Rosa, ha sido un gusto conocerte. Igual. Y pues se me ocurre esta pregunta. ¿Qué es lo importante para vivir, para la vida? Pues vivir. Creo que lo importante para la vida es vivir y estar vivas, lo más vivas posibles. Creo que es la primera vocación y la primera llamada, el primer deseo de Dios, es que vivamos. Y a veces se nos olvida. Así que os deseo de corazón, como hermanas, como mujeres, como escolapias, que seáis mujeres que eligen la vida, que eligen la vida desde lo que son, con sus fortalezas, con sus heridas, que van sanando, unas se van abriendo. No importa. Lo importante es saber que estamos vivas, que estamos llamadas a la vida y para dar vida en abundancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!